A ver un fortuna que nos soltará por ahí Uy amigos nos soltó Que onda gente bienvenidos a un nuevo video Amigos el día de hoy estamos de vuelta En la maquina de reino del genio Y vamos a jugarle, le voy a hacer la misma Apuesta de siempre pero Hoy solo de 25, no vamos a hacerle al máximo Me la iba a jugar nada más de 25 pesos Porque hoy le eché un poco menos De lo que normalmente le echo Pero bueno mira, vamos a estar con Esperanza amigos, arriba la esperanza Abuelita y esperemos alcanzar A ganarle con esos 1600 Hoy le eché 200 pesos menos de lo que Normalmente le echamos para ser exactos Pero hoy vengo con las mismas esperanzas Con las mismas ilusiones de siempre Con las mismas ganas Y con la misma suerte, espero O mucho mejor suerte de la que normalmente traemos Ya saben que esta apuesta Mira no le apostamos a los bares pero Esos bares si no se los apuestas Te los da, yo no sé que Yo no sé que tiene esta maquinita, está loca amigos Te dan los bares cuando no los apuestas Y lo chido es que, bueno no te va a dar premio el bar Pero te va a dar luces Y esas luces te dan premios muy buenos A ver pero Pero hasta el momento A ver que esta pasando Puro mini me vas a soltar en serio Amigos Puro mini me esta soltando No me esta dando nada de premio bueno Ahí esta Les dije amigos Nos sale el primer barecito Vamos a ver Vamos a ver cuantas lucecitas nos suelta A ver Una, dos, tres No importa cuáles Si no Ahí esta amigos No importa cuantas Si no cuáles Te de Mira Nos dio tres luces Pero nos dio Mini mini Y uno grande Que estuvo buena El grande estuvo bien Hay veces que te suelta Cinco, seis, siete, ocho luces Y te da puros mini Si no vale tanto la pena Como esta No vale tanto la pena Como esta Y pensé que se iba a pasar Al de 60 Nos salió ya un barecito De 50 Vamos a ver Cuál puede ser el siguiente Y tiene que soltarlo Ya Porque estamos a punto De perdernos A ver En fortuna Que nos soltará por ahí Uy amigos Nos soltó Y me va a soltar los bares Me va a soltar los bares Si ya sabía yo Que me iba a soltar Todos los bares Ve nomás amigos Nos soltó Los tres bares rosas Obviamente No los tenemos apostados Y nos los suelta Cuando te los suelta Mira 600 pesos Ahí compensó un poquito Cuando te los suelta Así de ¿Qué les iba a decir? Ah si Cuando te los suelta Por un bonus Que fue el de fortuna Y así No te No te da Luces ni nada Tiene que caerte Así como me cayó Hace rato Si no No te da nada 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 Pura desilusión Ahí está Otros 300 Recuperamos algo Si nos llegara a soltar Uno de 600 En este momento Uy Si me lo vio Si me lo vio Mira Ya le estamos ganando 60 pesitos Ya le estamos ganando Poquito Pero algo es algo Mira Y 300 Nos suelta Vámonos para arriba Tenemos exactamente 1600 Más Ay Más 60 Hubiera estado muy épico Que nos hubiera soltado El de la sandía A ver si ese chance Mira hace rato Que le piqué aquí Nos soltó el bonus Pero es que no siempre No siempre Te garantiza premio eso Y nos estamos empezando A bajar otra vez Yo pensé que ya íbamos A empezar a subir Y ya sin parar Ahí está 300 Bien Ay Para 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 Bien 600 pesotes Tenemos ya 1900 Ya le estamos ganando Poquito amigos 300 pesitos Bueno poquito 300 pesos Es bastante eh 300 pesos Ya es algo Ya aguanta Lo de Una semana Comiendo Frijolitos Y arroz Vamos 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 Pásate el bar Hija de la madre Me quedan 300 pesos Amigos Me quedan 300 pesos Nada más Pero ahí nos va a salir un bar Me quedan 300 pesos Pero me va a salir un bar Este barecito Nos va a soltar De dos a tres luces Tres luces Vamos Párate Ahí está 600 pesos Nos soltó la sandía Muy buen premio Con eso llegamos A dos mil Y veinte pesos Con eso pasamos Ya de dos mil pesos Amigos Ya estamos empezando A bajar Pero Pero bueno Estamos Estamos viendo Que la máquina Si anda dando premios Así que A ver si pudiéramos Sacarle un poquitillo más Nada Bendiga Bendiga Peños Minis Que me hacen perder Tanto Lo bueno es que Mira Si me salen Dos o tres O cuatro Minis seguidos Y ya luego Me suelta un premio Así chido Como este Nos recupera Y nos recupera Un montón Así que esta jugada En realidad No es tan mala Lo malo Que hizo Unos fortunas Les juro Que si esta máquina No tuviera fortuna Y chance O si ese fortuna Y chance Siempre te dieran premio Fuera una Fuera de las mejores Máquinas para ganar Fuera de las más fáciles Para ganar Pero no Ese fortuna Y chance Casi siempre Te hacen perder Prácticamente Ese tiro Se lo lleva A la máquina Es su ganancia Muy rara A la vez Como una de cada Cien veces Que sale Te suelta Premio Ve nomás Tres veces Seguidas Ya me salió Eso Entonces ya Le perdí Imagínate En tres tiros Seguidos Que me salió Cien Dos Cien Ahí está Pensé Me iba a salir Otra vez Cien Dos Cientos Tres Cientos Ocho Cien Tres 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 De sesenta Así que Bien 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 Uy Me va a soltar Este de seiscientos Ya le vamos ganando Ahora si otra vez Más de dos mil Pesotes Uy Si me hubiera soltado Otro Ahí está Otro No manches Se alcanzó a retirar Se me escapó Amigos Se me escapó Hija de tu madre Vamos 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 Otra vez Otra vez Llegamos a dos mil Amigos Si se puede Que te dije Dos mil Ciento cuarenta Les dije que íbamos a volver a llegar Otro Ay 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 No quiero bajar de dos mil Amigos Que hago Que haré Seguiré O me iré Seguiré O me iré Muy bien Trescientos Vamos 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 Otros Hija de tu madre Amigos No quiero No quiero irme con menos dos mil Pero si quiero irme con más de dos mil Así que por eso sigo aquí Ahí está el chance Por fin Se pone las pilas Nos suelta algo Mira A lo mejor no nos suelta muchísimo Pero Pero mínimo Nos suelto algo Y no le perdimos Mil ochocientos No ya volvimos a los mil seiscientos Que le echamos Ahí está Trescientos pesos Vamos 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 Ahora sí amigos Ya otra vez Si llego a dos mil Ya ahora sí me retiro Si llego a dos mil otra vez Ya me retiro No pienso dejar que me vuelva a bajar Mira que Mira que ya le llegamos amigos Ese me lo pagó Me lo pagó por quince No me había dado cuenta Vamos a darle un tirillo más A ver si nos llegara a soltar otro Y Pero lo vamos a Si llego a dos mil Me retiro Sí claro Como si no te conociéramos Big Ahí está amigos Por eso es que lo hice Por eso es que lo hice Porque sabía que ahí nos iba a tocar un barecito Vámonos Dos lucecitas Pero van a ser de las mejores cruces Que hemos sacado Jamás en la vida Bueno amigos Como les decía Si llegamos a dos mil pesos Nos retiramos Ok Tenemos mil setecientos cincuenta Nos falta muy poquito Muy poquito Muy poquito Solamente necesitamos un premio de seiscientos Solamente uno No El chance me va a hacer perdido Ojo Se ponen las pilas Amigos ya van dos veces el chance Que nos suelta premio Y ciento vein Ahí está Bueno Lo ganamos Ya no lo voy a volver a arriesgar Arriesgamos ese a doblarlo Y le ganamos Muy bien Trescientos Tenemos mil ochocientos Por lo menos Le estamos ganando poquitito Ahí está amigos Ya con eso Con eso ya le hicimos Ve nomás Les dije Me retiro con dos mil Y al final nos vamos con dos mil doscientos treinta Así que Gracias por confiar en mí Yo les dije amigos Les dije que nos llevamos Con más de dos mil Espero que les haya gustado este video amigos Si fue así Ya saben Dejen su like Dejen sus comentarios Suscríbanse a este bonito canal Sigan la página Y nos vemos Bar No me sale otra vez este Nos vemos en el próximo video Bye 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 No me sale otra vez este Bye